Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardas. Gracias a la Fundación March y al director del museo, Pablo Pérez Dors, porque me hace mucha ilusión estar hoy aquí abriendo este ciclo, que me parece un gran acierto, el tema de las diosas de la antigüedad. Y me hace especie de ilusión empezarlo con Artemis, porque como diosa que es de los principios, de los partos, se la invoca al principio de las listas, en los himnos homéricos se dice hay que empezar por ti a cantar las glorias de los dioses, y en la colección de himnos órficos la primera es Artemis, la que abre las puertas, Prociraya. Entonces, pues me pareció adecuado para comenzar el ciclo, empezar por esta diosa. Y también, no solo por ser la que abre, sino porque su estudio permite no solo ver una serie de textos e imágenes de gran belleza, como ocurre con tantos otros dioses de la antigüedad, sino también plantearse algunas cuestiones sobre la religión griega antigua y sobre el sentido de los mitos, el sentido de los dioses en relación unos con otros, que en el caso de Artemis se plasman con particular claridad. Esos problemas que, por lo menos, nos lo parecen a nosotros, los estudiosos modernos, aunque los griegos lo consideraban natural. Entonces, bueno, pues para empezar el análisis de esta diosa, lo mejor es darle la palabra a Calímaco. Calímaco es el poeta helenístico que más canta con más intensidad la gloria de esta diosa de Artemis, y empieza con un dibujo de la diosa cuando era niña, una niña, pongamos, de cinco o seis años sentada en el regazo de su padre y pidiéndole, 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 dame, dame, dos moi, dos moi, dame esto, dame lo otro, diciendo, dame, dame, papá, dice, apta, dice Calímaco, guardar una eterna virginidad, dame también un escudo, dame, perdón, dame un arco y unas flechas, y dice, bueno, mejor eso no, que eso se lo voy a pedir a los cíclopes, como hacen los niños, ¿no? Eso no se lo pido a los reyes porque ya está mi cumpleaños, no quiero gastar un regalo, en fin, es un dibujo de la diosa como si fuera una niña bastante mimada por su padre y le pide todas sus atribuciones, las atribuciones tradicionales que tenemos. Le pide ser la diosa de la caza, le pide ser la diosa de la virginidad, de los coros, dice, dame, dame un coro de... Es que así no lo ven, luego me pongo aquí otra vez, pero un coro de 60 oceaninas, un coro de 20 ninfas por criadas, dame todos los montes y dame solo a una ciudad, la que tú quieras, porque poco bajará Artemis a la urbe, a la ciudad. Viviré en las montañas, solo me mezclaré en las ciudades de los hombres, cuando sufriendo los dolores del parto, me llamen en su ayuda las mujeres, a las que socorrer me asignaron las moiras desde el momento en que nací. Pues me engendró y me llevó en su seno, sin dolor mi madre, y sin esfuerzo dio luz al fruto de sus entrañas. Es decir, es la diosa de la caza, por supuesto, de los montes, de los espacios agrestes, pero también de los coros femeninos, y también de los partos, como nos está diciendo. Y de hecho, la alusión final es a que su madre, Leto, amante de Zeus, les dio a luz a ella y a su hermano Apolo, que también, eso sale aquí en el himno a Artemis de Carímaco, como un razonamiento típico de niño. Dame muchos nombres, dame polionimia, para que Febo no me gane, para que mi hermano no me supere, como hacen los niños pequeños. Y entonces, ella habría nacido la primera y luego habría ayudado a su madre a dar a luz a Apolo sin dolor. Y estas son lo que los gregos llaman los lastimai, las competencias de Artemis. Y son las que, de acuerdo con Carímaco, ella misma le pide a Zeus. Que después vamos a ver que este himno sigue y Zeus le da otras. Pero en fin, este es el núcleo básico de las competencias de Artemis, y son las que conforman su imagen tradicional, que nos ha llegado hasta hoy. Allá donde vemos una imagen de Artemis, muchas veces llamada por el equivalente, más o menos latino, de eso hablaremos después, Diana, pues eso es con arco, con flechas, rodeada de animales salvajes, y muchas veces acompañada de su hermano Apolo, que comparte también esa iconografía del arco y de las flechas. Ambos son grandes flechadores. Esto de estar en el campo, como cazadora, acompañada de, en este caso, de perros de caza, con esta virginidad, que es una virginidad que comparte con otras diosas, pero como ya nos cuenta el himno homérico afrodita, también son vírgenes Atenea o Hestia, por ejemplo, pero lo son de un modo diferente. Atenea es virgen porque es el brazo ejecutor de Zeus, es una diosa prácticamente masculina, nace ya armada, entonces no sueña ni siquiera en que exista la vida sexual. Hestia es una diosa que renuncia a casarse para cuidar del hogar en el Olimpo de los dioses. Artemis es virgen porque está en el umbral, en el umbral de la madurez. Es virgen porque todavía no se ha casado, pero siempre va a quedarse ahí. Es esa diosa que protege las transiciones. Por eso, de todas estas competencias, estas timay, aparentemente tan dispares entre sí, porque ¿qué tiene que ver la caza con los partos? ¿Y qué tiene que ver los coros con la virginidad? Bueno, pues todo eso tiene que ver si consideramos a Artemis como la diosa de la frontera, la diosa de los espacios que están un poco más allá, más allá de la ciudad está el campo. Más allá del embarazo está el parto. Más allá de esta juventud núbil en que ya tiene una iconografía de mujer deseable y de hecho hay muchos que tratan de violarla y no lo consiguen, por supuesto. Más allá estará ese umbral al que correspondía a la mujer griega que era casarse y tener hijos. Entonces, la iconografía siempre, la dibuja en los espacios de la naturaleza pero con instrumentos de la técnica como son los perros de caza domeñaos, el arco, las flechas. Es decir, en ese mundo agreste es una diosa que representa esa civilización que viene del Olimpo. Entonces, bueno, entre las diversas competencias que reclaman el himno de Calímaco, una de ellas está apadrinar los coros, los coros de mujeres. Cuando tanto Platón como Aristóteles dibujan esa ciudad ideal en la que llevan su máxima sabiduría política, de lo que hablan es fundamentalmente de música y de coros. Lo cual nos puede parecer extraño pero es que los coros tanto de hombres como de mujeres eran instituciones educativas que, digamos, mostraban esa armonía, esa disciplina que llevaba a los jóvenes a través de la adolescencia hacia la madurez. Y la iconografía de los coros de Artemis, aquí tenemos un intento de reproducirlo en Hyde Park ya en el siglo XX, pero en fin, sigue las imágenes clásicas. Son coros de gran armonía, de gran disciplina, parecidos a los que vemos a veces también en las recreaciones de las tragedias griegas y distintos de los coros de Vacantes, que es otro tipo de coro desenfrenado en que cada una baila por su lado y que claramente son éxtasis que llevan a una posesión desordenada. Estos son coros de absoluta armonía y control, como corresponde a la hermana de Apolo, por supuesto. Y en fin, todas estas competencias, pues lo que llevan es a que, siendo diosa de la frontera de los momentos y de los espacios de peligro, sea la diosa que más invocada es como salvadora, como soteira. Es la divinidad que más se le invoca así después de Zeus, en Grecia. Que más se le invoca en las inscripciones. Publicamente, en la literatura, como vamos a ver, su imagen es bastante distinta. Aquí tenemos tres ejemplos. En la primera, porque una mujer pausotoqueya que ha terminado de dar a luz, le da las gracias con una inscripción potiva que muchas de ellas tienen a veces imágenes de Artemis con los que le agradecen su protección. Otra que le hace la salvadora presente en la casa soteira en Oikía, en el Oikos, porque como es la diosa de las fronteras también protege la casa y las ciudades. Muchas narraciones de batallas que nos dan los historiadores empiezan por un sacrificio a Artemis antes de iniciar la batalla en defensa de los límites de la polis. Y una derivación curiosa de esta capacidad de Artemis de proteger en las transiciones es que también es la diosa de las manumisiones de esclavos. Sobre todo en el área de Beocia, claro, esto luego habría que distinguir también áreas o momentos o ciudades en las que se enfatiza más unas situaciones que otras. Claro, no todo el mundo griego es uniforme, pero en el área de Beocia abundan las inscripciones de esclavas manumitidas que se ponen al servicio de Artemis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver la manumisión de esclavos con, pues de nuevo, la transición? Entonces, hasta ahora todo es benéfico, todo es agradecerle a Artemis su patrocinio y su protección en estas situaciones peligrosas. Pero la realidad es que la mitología de Artemis es justo lo contrario. En la mitología de la diosa es una diosa peligrosísima, agresiva, susceptible, peligrosa. Hay algunos mitos muy conocidos, el más conocido de ellos o de los que más conocidos son es este de Ifigenia que cuando estaba la flota griega dispuesta allá para partir hacia Troya en el puerto de Aulide, entonces en una expedición de caza Agamenón ofendió a Artemis, se olvidó de agradecerle su protección, de sacrificarle, en fin, varían las versiones. Hay una ofensa mínima, previa, involuntaria y entonces Artemis decide que no habrá viento, la flota no podrá partir hasta que no le sacrifique al primer ser vivo que pase por delante en ese momento que no es otra que su hija Ifigenia y entonces sitúa a Agamenón, el comandante de las flotas, del ejército griego, el rey de Micenas, le sitúa en la tesitura o sacrifica a su hija o la flota no parte y por supuesto pues acaba sacrificando a su hija. Después en algunas versiones como la tragedia de Eurípides y Ifigenia Naulide que dramatiza todo esto hay un final algunos creen yo creo que con razón interpolado es decir una edición posterior en que Artemis acaba sustituyendo en el último momento a Ifigenia por una cierva y se lleva a Ifigenia al santuario de Atauride ahí en Tracia para que sea su sacerdotisa y aquí estaría Ifigenia siendo llevada al altar de la diosa pero la diosa está aquí en forma de estatua pero ahí arriba está ya con su cierva preparada para la sustitución esto es un fresco en Pompeya entonces en fin es una aparición estelar así en la mitología griega mostrándolo lo fácil que es ofender y poner en peligro toda la expedición toda la vida familiar de Agamenón desde ese momento es un desastre por supuesto por 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 no honrar a Artemis como merece otro mito que sale en la Ilíada mencionada en el canto 24 aquí les tratando de consolar a Príamo diciendo bueno peor fue lo de Niobe porque Niobe tenía veintitantos hijos era una mujer cuya vida familiar era exitosísima una maternidad espléndida todos los hijos salían bien y entonces se le ocurrió decir bueno no como Leto que solo ha tenido dos y entonces para vengar ese agravio a su madre por un comentario de Hibris de esa soberbia excesiva típica de los héroes griegos pero en fin ese mero comentario de Niobe llevó a que inmediatamente Artemis y Apolo asaetearan en este vaso además se parecen hasta como hermanos gemelos asaetearan a todos sus hijos mataran a todos y la pobre Niobe se dedicó ya simplemente a llorar a llorar tanto que se convirtió en roca y en fin si protectora como vemos de la maternidad de las transiciones de los partos pero también puede hacer justo lo contrario en la mitología también si protectora de la caza y diosa de la caza pero aquí tenemos otro vaso con el mito o una variante del mito de Acteón Acteón un gran cazador que fue devorado por sus propios perros porque Artemis lo transformó en ciervo aquí la saeta digamos es metafórica el modo de matar a Acteón fue transformarlo aparentemente en ciervo de modo que sus propios perros de caza lo destrozaron confundiéndolo con su presa la razón del castigo de Acteón según algunas fuentes es que se jactó de cazar mejor que Artemis lo cual efectivamente es buscarse la ruina pero la versión más conocida que es la que cuenta Ovidio y que inspira tantos artistas por supuesto del Renacimiento aquí tenemos este cuadro de Tiziano es que involuntariamente él iba cazando por el bosque y vio digamos sin querer a Diana desnuda bañándose a Artemis perdón bañándose desnuda con sus ninfas y eso imperdonable ella es protectora de esa virginidad suya siempre al límite de esa virginidad peligrosa porque ahí tratan de siempre de violentarla y aquí el pobre no quería se tapó los ojos inmediatamente pero ya era demasiado tardio y entonces muchos de estos cuadros pues ya incluso siguiendo el relato de Ovidio lo pintan en plena transformación en ciervo efectivamente esta virginidad de Artemis es problemática el coro de iniciación este del que he hablado era también el momento en que las mujeres empezaban a ser nubiles empezaban a ser casaderas y entonces era esos festivales con coros el poeta que mejor los canta es Alcman de Esparta en el siglo VII antes de Cristo tiene esas composiciones que llamamos partenios para ser cantadas por coros de párceno y de vírgenes de doncellas que en breve pasarán al estado nubil y entonces Artemis es celosa defensora de la virginidad de las que pertenecen a su coro de estas muchachas pero esa virginidad está siempre en peligro entonces una de ellas Calisto fue demasiado hermosa y Zeus se prendó de ella digamos que es una afición de Zeus en la mitología greva y se transformó y la sedujo y la dejó en cinta y digamos esa seducción de Zeus pues las primeras fuentes ya de sí no nos dicen cómo fue pero a partir de un comediógrafo del siglo IV la seducción de Zeus es porque Zeus se transforma en Artemis es decir aparenta ante Calisto que es su 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 diosa y entonces esa seducción sería pues prácticamente el único momento de relación homosexual femenina en la mitología grega que hay muy poco así como en el ámbito masculino hay más en del ámbito femenino prácticamente no hay no hay nada salvo este mito entonces la habría seducido como Artemis y después la habría dejado en cinta y en un momento dado pues claro se descubre porque con estos baños en los ríos en el campo en un momento dado pues se ve que está embarazada y entonces la transforma en osa como castigo y ya según unas versiones pues la cazan según otras acaba catasterizada en la osa mayor en fin ya luego todos estos mitos son son la delicia son una mina para los poetas en tragedia en épica para conseguir pues eso efectos dramáticos y conflictos y explicación de las constelaciones en los poetas helenísticos etc pero quizá el el mito que más juego dio por lo menos en la tragedia esta ambivalencia de Artemis que es protectora pero a su vez peligrosa es el de Hipólito Hipólito es una de las tragedias de Eurípides conservadas y es este joven cazador adolescente que tiene lo que hoy llamaríamos complejo de Peter Pan pero un poco más mayor porque Peter Pan tal como lo conocemos parece más bien niño pero este es un eterno adolescente que no quiere pasar a la madurez y entonces quiere simplemente seguir cazando y no le interesa el matrimonio no le interesa la vida sexual no le interesa el mundo de Afrodita y entonces Afrodita va a ser la verdadera protagonista de la obra es la que diseña un castigo terrible que es que su madrastra Fedra es decir la mujer de su padre Teseo se prenda de él y lo acosa en fin al principio trata de resistir Eurípides hizo dos versiones de la tragedia la primera Fedra estaba desenfrenada y a los atenienses no les gustó porque el gusto de los atenienses en la tragedia era muy refinado y les pareció demasiado brutal y entonces rehizo la tragedia y ahí Fedra lucha contra su propio deseo que claro es irresistible porque está está imbuido por Afrodita y finalmente bueno pues le declara le declara su amor y entonces él la rechaza porque él pertenece al ámbito de Artemis y entonces Fedra se suicida pero deja una nota acusándole el tema de Putifar en la Biblia así llamada por el personaje Putifar que hace lo mismo con José bueno es un tema mítico muy recurrente le acusa de haberla tratado de violar y entonces que por eso se ha suicidado y Teseo le anota lo cree cuando vuelve de un largo viaje siempre de estos viajes muy oportunos vuelve de un largo viaje y maldice a Hipólito una serie de maldiciones que tenía y Hipólito según está saliendo con su carro sale un animal marino lanzado por oposición y cae del carro y agoniza y luego muere agoniza porque así en la tragedia hay un momento para despedirse de Artemis y después de y después de del propio Teseo con el que se acaba reconciliando y es una figura muy interesante está de Hipólito más allá de que bueno pues estas los argumentos de estas tragedias son fantásticas pero a veces resumido así el argumento pues parece simplemente una crónica de sucesos pero lo que lo que revelan son estas tensiones digamos entre un tipo que lleva una vida virtuosa como se puede ser excesivamente virtuoso como el exceso de virtud también es esa hibris que desde el punto de vista griego es digna de castigo aquí trata de traducir en en silva nunca mejor dicho la la presentación de de Hipólito de una corona cuando entra el personaje lleva una corona a su diosa y le dice te traigo mi señora trenzada esta corona que de un prado sin mácula he compuesto donde ningún pastor ha merecido apacentar rebaños ni surcó hierro alguno sino pura pradera que atraviesa en primavera la abeja y que el respeto ajardina de arroyos de rocío a quienes nada es digno de enseñanza que en la naturaleza les tocó bien portarse siempre en todo de ella espigar es ley y no a los malos de mi piadosa mano ten querida señora esta diadema de tu rubia melena pues este honor es mío solo entre los mortales contigo estoy entrambos conversamos que oigo tu voz aunque sin verte el rostro ojalá el fin recorra de la vida en el modo en que he empezado y aquí tenemos digamos una elaboración de estos temas propios de Artemis que es el el tema este de la naturaleza virginal ponerlo tal cual es decir esta pradera de la que he cogido la corona es pura porque no ha sido hollada nunca ni por la cultura humana no ha habido no ha habido arado no ha habido pastoreo no ha habido agricultura lo único que la surca es hay dos el respeto y la abeja la melisa y aquí está la hibris de de Hipólito ese yo soy el único que tengo intimidad contigo suficiente y el último verso pues claro es lo que le va a acarrear su castigo que es esto está muy bien en una etapa de la vida pero el querer perpetuarse ahí el querer acabar la vida así el querer que toda la vida sea una perpetua adolescencia pues es lo que le va a dar la razón en eso que llamamos ironía trágica y es que solo él no sabe que este es el último día de su vida el que llega tan contento y dice quiero acabar como he empezado pues efectivamente vas a acabar pero vas a acabar hoy en fin digamos que estos mitos y otros pues el jabalí de Calidón y Orión en fin hay muchos mitos en los que en la mayor vamos el 90% de la mitología de Artemis no es protectora sino peligrosa castigadora y ahí digamos que tenemos que preguntarnos por qué cuál es el 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 origen de esta discrepancia entre la mitología y el culto entre la realidad de la religión vivida que muestran las descripciones y los relatos que nos muestran una una imagen totalmente distinta la verdad es que la mitología griega es todo lo contrario a un cuento disney o una película disney aunque luego se usen para películas de niños los argumentos la mitología griega es un modo narrativo de enfrentarse a los problemas a los problemas de del cosmos del mundo divino del mundo humano problemas que los filósofos afrontan de un modo lógico digamos de un modo dialéctico la mitología los afrontan de un modo narrativo y entonces buscando los problemas pues es claro que pocos mitos tienen un final feliz pero también es cierto que la grandísima presencia de Artemis en el mundo en el mundo de la religión vivida que ya digo es la una de las divinidades más invocadas en contrasta con su presencia marginal en la mitología aquí vamos a ver este este texto inicial que es el de Homero en que en fin la ponen en su lugar otras diosas de las que se hablará en este ciclo son mucho más importantes que Artemis la propia Afrodita en Hipólito vamos arrasa con su protegido y ella Artemis no puede defenderlo no puede hacer nada para protegerlo aquí en el canto 21 de la Ilíada en la Teomaquia cuando Zeus da libertad a los dioses luchad vosotros también para ya tener el espectáculo completo antes de que llegue la muerte de Héctor final luchad vosotros los dioses pro-troyanos y los dioses pro-griegos y entonces Apolo Poseidón que es pro-griego desafía a Apolo y Apolo dice yo con mi tío no voy a luchar es más mayor los mortales no merecen no merecen que dioses como nosotros nos fatiguemos por ellos en fin es una salida digna pero Artemis que aquí está que aquí está retratada por Homero como una adolescente malcriada dice pero bueno la llama Potnia Cerón señora de las fieras con un título muy respetable pero después de empezar por ahí lo siguiente es uno de los episodios más ridículos de toda la épica griega es que le dice a su hermano ¿cómo te atreves? Apolo no contesta ni se viene a contestar y entonces Hera la mujer de Zeus la pone en su lugar la coge el arco la la hace por la muñeca con la derecha le quita el arco de los hombros y le pega con él en las orejas mientras sonríe y la otra giraba cada golpe y las raudas saetas se le caían y le dice y esto te va a enseñar tu lugar aunque seas arquera vas a enterarte de lo que yo soy para ti si deseas rivalizar conmigo aunque seas arquera porque Zeus te ha hecho una leona para las mujeres y te ha otorgado matar a la que quieras mejor es que sigas exterminándose por los montes fieras y agrestes ciervas pero que no midas tu fuerza con los poderosos con los dioses serios como nosotros como somos pues eso Apolo en el campo trollano o Hera o Poseidón o Atenea en el campo griego entonces esto es un es un retrato realmente humillante la diosa huyó derecha con la cabeza gacha como la paloma que ante el acoso del gavilán buena una cóncava roca y se mete en un hendidura pues no era su signo ser atrapada así ella huyó llorosa abandonando allí mismo su arco Homero no hace teología Homero es un poeta que utiliza a los dioses como personajes de su de su poema pero tiene un grandísimo influjo en la religión griega dice Heródoto que Homero y Hesíodo son los que dieron a los griegos las formas nombres y timai y genealogías de sus dioses y en Hesíodo prácticamente no aparece y en Homero esta es la aparición estelar de Artemis entonces esto plantea otro de los problemas que tenemos siempre con Homero la religión de Homero es la inicial el estado inicial de la religión griega y a partir de ahí se va evolucionando y Artemis va ganando importancia o bien es una decisión de Homero el tener a Artemis en ese lugar secundario tradicionalmente se pensaba lo primero se pensaba que Homero ofrecía el estadio más primitivo de la religión griega y entonces por ejemplo como Dioniso no aparece en los poemas homéricos se decía bueno es un llegado tardío al panteón griego pero cuando en los años 50 se descifraron las tablillas micénicas del siglo de 1200 a.C. las descifró Michael Ventris que había estado descifrando códigos alemanes en la segunda red mundial y entonces esa habilidad la puso en las tablillas micénicas y ahí apareció Dioniso aparece también el nombre de Artemis por cierto con lo cual queda claro que Dioniso existía en el en el panteón griego mucho antes que Homero en el segundo milenio que si Homero no le saca en la Ilíada ni en la Odisea por algo es no es que no exista en la Grecia de su momento sino que Homero decide que no es apropiado para su audiencia para su público para su poética pues si nos preguntamos que hay de Artemis antes de Homero también aparece una diosa mucho más importante que la que esta escena que acabamos de ver parece reflejar en la iconografía del mundo minoico y después micénico aparece esta diosa ya en el segundo milenio ya he dicho en las tablillas micénicas hay un par de antropónimos Ate, Mi, Tote hablo así porque es un silabario que parecen proceder del nombre de Artemis aunque digamos no podemos estar completamente seguros y entonces por eso no me centro en eso pero en cambio la iconografía si aparece esta Potniacerón en fin es un nombre que le damos los modernos pero es esta imaginería digamos le damos los modernos usando el título que irónicamente le da Homero es esta imaginería de una diosa muy potente con animales peligrosos sometidos esa señora de las fieras o de las bestias esto era la iconografía micénica y en época arcaica un poco después de esta es la cuestión homérica famosa pero en fin supongamos la composición definitiva de los poemas homéricos en torno al siglo VIII VII después de Cristo antes de Cristo perdón tal como los conocemos pues justo después está esta iconografía de la Potniacerón omnipresente aquí en el asa del vaso François en la que a su vez en el friso un vaso en el que a su vez en el friso está esa arte mis hermana de Apolo más tradicional como si digamos esta imagen heredara la iconografía tradicional y en cambio en el friso ya tuviéramos esa influencia homérica otro vaso de ocio pues muestra a la Potniacerón con los animales de todo el espacio las aves las fieras el pez ahí dentro esa cosa ahí al lado de esa cruz amada ese símbolo solar pues parece también marino y animales tanto de caza como fiero y esa actitud es de dominio y finalmente este vaso lo pongo también de esto hay muchos otros ejemplos pero lo pongo porque aparecen no solo la diosa en esa posición arcaica que nos remonta al segundo milenio antes de cristo sino y rodeada de las fieras sino que además con dos niños vamos dos que parecen ser jóvenes o niños que le le están poniendo las manos sobre el vientre digamos si parece aludir a a este aspecto de protección de la maternidad con lo cual digamos en época arcaica si parece que esta diosa tenía muchísima más presencia que lo que Homero quiere reflejar en la Ilíada pero Homero tuvo muchísima influencia como digo y entonces la tradición literaria griega mantiene a esa diosa tan poderosa en el culto fuera de esos de esos poemas y de esas tragedias en las que más bien sigue apareciendo esa diosa irritable colérica y en fin mal educada como tal como la deja era y también después de Homero ese culto ofrece una cantidad de imágenes que se salen de la canonicidad homérica la más famosa es esta Artemis en el templo de Éfeso que era una de las ese templo era una de las maravillas del mundo en fin lo describen por doquier las fuentes como algo a lo que se iba para ver para hacer turismo digamos como las pirámides de Egipto los jardines de Babilonia pues el templo de Artemis en Éfeso del que hoy solo queda esto por desgracia es una historia curiosa la de la destrucción pero tampoco quiero consumir mucho tiempo y ya hablaremos de eso si hay lugar pero la imagen esta Artemis con independencia de que aparecen a veces animales rodeando reproducciones de esta estatua pero tiene muy poco que ver con esa cazadora esa especie de bolas que recubren el cuerpo tiene muchas interpretaciones una de ellas en algunas fuentes antiguas tardías le llaman Diana Multimamia y en algunas reproducciones aparecen incluso con pezones como si fueran pechos femeninos pues es un símbolo de la uberrima fertilidad para otros son justo lo contrario son testículos de toros que le habrían ofrecido los cazadores victoriosos para otros son huevos de abeja para otros y yo creo que esta es la que más visos de posibilidad tiene aunque es la más aburrida es mucho más divertido lo de los testículos de todos pero probablemente son copias romanas digamos en modo de escultura ya de mármol de la estatua de época arcaica aderezada con adornos que le ponían en Éfeso siguiendo una tradición probablemente medio oriental de época hitita en que las bolsas cargadas de grano o de objetos eran símbolo de prosperidad y de fecundidad y entonces bueno pues eso acaba llevando a una iconografía totalmente nueva de la diosa en Éfeso entonces esta multiplicidad y bueno por supuesto hay muchos más santuarios de Ártemis también en Esparta el santuario de Ártemis Ortia en el que se sitúan estos poemas de Alcman de los que he hablado y Pausanias este viajero griego que en el siglo II va describiendo diversas ciudades y templos de las diosas de las que más habla es de Ártemis entonces Calímaco por el que hemos empezado continúa el himno después de todas esas peticiones de Ártemis dame, dame, dame diciendo así habló la niña y quería tocar el mentón de su padre que es el gesto de súplica en la poesía antigua extendiendo en vano los brazos una y otra vez porque no llegaba claro tan niña era para alcanzarlo su padre inclinó la cabeza riendo y dijo acariciándola dice que las diosas me den hijos semejantes me preocuparé bien poco de las iras de la celosa era por supuesto Calímaco es consciente del pasaje homérico y está reivindicando un poco a su diosa porque la poesía helenística no solo presta atención a temas que la poesía heroica deja de lado por ejemplo esa estética de los niños y del cariño paterno filial sino pues eso también busca los rincones no explorados por Homero como Ártemis para desarrollarlos y dice recibe cuanto has querido pedir todas esas atribuciones tuyas tradicionales pero mucho más también que va darte tu padre ella había pedido una sola ciudad algunos dicen Troya nosotros quizá Efeso no sabemos a qué se refería en esa primera pero dice no solo una 30 ciudades te concederé no solo un recinto amurallado 30 ciudades que no verán en otra ciudad solo a ti serán llamadas de Ártemis compartirás con otros dioses otras muchas ciudades tanto en el interior como costeras y entonces en todas habrá altares y bosques consagrados a Ártemis y serás protectora de los caminos y de los puertos es decir Calímaco lo que está en este himno suyo es tratando de de adecuar la realidad del inmenso culto de Ártemis que en breve va a ser un poco después de Calímaco va a ser asociada a Isis la gran diosa egipcia va a ser identificada con esa Diana romana que la lleva mucho más allá pues está tratando de llevar eso al relato tradicional diciendo bueno es que Zeus le dio no sólo lo que ella había pedido sino también esa capacidad de asociarse a las ciudades asociarse a otros dioses de ser objeto de sincretismo por lo que diríamos hoy dicho esto confirmó sus palabras con un gesto de su cabeza que es el gesto tradicional de Zeus para marcar lo que está señalado por el destino y no tiene vuelta de hoja claro poco después de Calímaco pues a su vez Artemis dio un nuevo salto enorme cuando los romanos la identifican como he sabido los romanos no tienen mitología de sus dioses propios sino que la mitología la llevan a la historia de la república romana de los primeros tiempos pero sí tienen sus propios dioses y su diosa de la luna Diana era una diosa también de la vegetación del mundo agreste de ahí vienen las sanas de Asturias de esas dianas era una diosa que compartía algunos aspectos con Artemis pero en otros no y entonces al hacer esa fusión de repente esta figura de Artemis y toda su mitología gana pues numerosísimos nuevos episodios y atributos de repente claro ya la diosa de la luna tradicional en Grecia no era Artemis era Selene pero al asociarse pero al asociarse con Diana pues toda la mitología es Selene incluso con un amante en Dimión que Artemis jamás habría soñado en tener pues de repente se le se le pega por así decirlo y vía pues ese sincretismo propio del mismo tardío y de la antigua tardía pues también se asocia a Isis se asocia a Écate en muchos de los cuadros que hemos visto el atributo típico de esta Artemis ya Diana es la media luna esta que se le pone en la cabeza esto es una escultura recentísima en la Gran Vía y ahí ya está asaeteando al cielo y en fin digamos vía Diana la pervivencia de Artemis acaba siendo enorme entre otras cosas porque fue la diosa que más resistió de todo el paganismo cuando el imperio se cristianiza en la única diosa que en la era media sigue recibiendo culto es vía es Artemis vía esta capacidad de asociarse con otras diosas con esta Diana romana con la Holda Fulda Freya propias de la mitología germánica y con esta asociación lunar se convierte en la diosa de la brujería de la noche y ahí el coro de las de las ninfas o de las vírgenes que danzaban en torno a Artemis se convierte de repente en el aquelarre en el sábat en esa danza en torno a la luna de mujeres que practican la brujería satánica y demás he puesto este cuadro de Rembrandt porque me hace gracia que digamos hemos visto estos retratos barrocos de Rubens o de Tiziano y además de Artemis y ese coro de vírgenes suyas pues totalmente ideales exuberantes bellísimas y aquí sin embargo Rembrandt las pinta con este aire como de brujas feas yo creo que inequívocamente remitiendo a esta como dice el tostado cuando decimos escribió más que el tostado el tostado es un tratadista del 16 que tiene una frase paradigmática Diana est diabolus detrás de Diana está satán está el diablo esto es porque la única diosa que sale en el nuevo testamento la única deidad pagana es Artemis cuando Pablo y sus seguidores y sus discípulos van a Efeso allí los comerciantes en torno al templo de Artemis en Efeso se se enfadan con esta nueva predicación y dicen grande es Artemis de los Efesios y los echan entre otras cosas porque les van a arruinar el negocio de venta de estatuillas de Diana y del templo que era un negocio que está por todo el Mediterráneo y entonces claro siendo la única diosa que aparece como rival pues eso también le da la prestigia digamos como el enemigo abatir el enemigo encarnado en esa diosa de la brujería pero yo no quiero acabar en esta mala nota sobre Artemis porque ya sabemos que es peligroso entonces no quiero llevarme ningún flechazo así que voy a acabar con la invocación que el gran devoto de Artemis el tipo que más en serio se ha tomado Artemis en la historia que fue Hipólito le lanza cuando llega y dice potnia potnia semnotata tzenos genezlon jaire jaire moi o cora latus Artemik eirios kalista poliparzenon jamegan katuranon naiei seu patrilla naulan tzenos polijrisonoikon jaire moi o cala kalista tonkatolimpon e así acabamos para satisfacción de Artemis bueno has mencionado en primer lugar la obra de Homero e as apariciones de Artemis en la Elíada aparece por casualidad en la Odisea tamén en la Odisea no aparece como personaje que actúa pero hai un par de referencias a ella marginales pero interesantes unha de ellas é o mito de Orión en que dice Calipso esto é como cando Artemis asaeteou a Orión Orión tamén tiene su constelación detrás de las playas e aí parece que a lo que se refiere a Orión era un enamorado de la Aurora e Artemis asaeteou ofendida para proteger a la Aurora en fin en un ataque de esos suyos de cólera pero más interesante es que Penélope cuando está en la tesitura en que no sabe si Odiseo ha muerto le está esperando y entonces la están apremiando para que se case con uno de los pretendientes y ya ponga fin está dilatada espera de 20 años no sabe si Odiseo ha muerto y entonces está entre la compara el poeta a Afrodita se parecía por un lado a Afrodita es decir deseable y presta a la seducción y por otro lado a la casta Artemis y entonces ella en un momento se levanta se despierta y lanza una oración a Artemis en que le pide que le lance una de sus flechas para morir porque prefiere morir que no que no en el canto 20 de la Odisea que no tener que desforzar según los pretendientes es la prueba de la fidelidad absoluta de Penélope pero de nuevo ese carácter peligroso de Artemis es la única oración a una diosa para que ponga fin a su vida entonces de nuevo es eso una diosa liminal fronteriza casta y peligrosa casta y peligrosa exactamente y me da curiosidad antes también has mencionado el templo de Artemis en Éfeso y has contado que quizás hay algo más que decir es que no quería perder mucho tiempo en eso pero la causa de la que la causa fundamental por la que tenemos una sola columna de lo que era una de las maravillas de la antigüedad pues por supuesto es que lo que no destrozaron los bárbaros lo destrozaron los barberini entonces pues todo eso se fue a construir en la Éfeso las iglesias de la Éfeso tabla antigua medieval el templo fue destrozado con la distinción pero es que hay una anécdota buenísima que nos cuenta yo creo que es Plutarco en que hay un tipo de Éfeso que en el siglo IV decidió quemar el templo de Artemis y lo destruyó para ganarse un nombre que fuera recordado por los siglos de los siglos y efectivamente sabemos cuál es su nombre pero no lo vamos a decir para no seguirle el juego obviamente porque no queremos que cumpla su objetivo pero me imagino que es un cristiano que quiere deshacer en el siglo IV antes de Cristo éste buscaba la gloria inmortal el Cleo Sáciton de Aquiles luego los cristianos a partir del siglo IV o V pues también hay alguna inscripción en que a la diosa emblemática del paganismo ahora le sustituimos la imagen de la Madonna de la Virgen pero éste buscaba la gloria inmortal pero no se la vamos a dar mejor bueno si tenemos preguntas con el micrófono por favor para que puedan oír las personas que nos están viendo en directo bueno enhorabuena por su conferencia por debajo subyace una contradicción que es como al mismo tiempo puede ser la diosa de la fertilidad por ejemplo la estatua de Éfeso y bueno las invocaciones y por otra parte de la virginidad incluso la parte amorosa por ejemplo en el mito de Aconcio y Cidipe que se hace en el templo de Artemis entonces esa contradicción en términos que origen tiene pues efectivamente es muy buena pregunta porque la contradicción está ahí ahora tratemos de explicarla más que diosa de solo de la virginidad es diosa de la transición de ese momento transicional y por eso como Hipólito lo pretende perpetuar no entiende lo que es la fugacidad de ese momento de la virginidad nubil y por eso se le asocia a Ilitía la diosa del parto en el sentido de que también es transicional y entonces a partir de esa protección del parto pues y del nacimiento pues está ese mundo de la fecundidad digamos por asociación dicho eso la Artemis de Éfeso incluso en la iconografía parece bastante distinta de esa diosa virginal con independencia de que las protuberancias sean pechos en cualquier caso efectivamente es es un destino favorito de los amantes de Aconci Zidipe o de en las novelas griegas Elionor pues muchos ponen el templo de Artemis como el lugar final de reunión de los amantes y ahí yo creo que hay que explicar de dos modos esta coexistencia de esferas aparentemente contradictorias por un lado que en la Artemis Efesia confluye una diosa anatólica vamos del sustrato pregriego de allí Lidio o Itita o Previo una diosa de la fertilidad una diosa mucho más del campo cultivado digamos que del campo agreste que se asimila a esa potniacerón que además domina los animales pues esa cibela que tenemos en Madrid eso por un lado y por otro que claro esos esos coros de vírgenes de doncellas al servicio de Artemis en esa época transicional de su vida previa contra el matrimonio también eran los momentos en que las doncellas empezaban a ser deseadas y a desear pues un poco como en las novelas así situadas en la era media o moderna previa a la industrialización pues el momento de ir a la misa es cuando la doncella se le aproxima el caballero que la pretende y le deja una notita y tal y lo de a Conci y Cidipe es parecido en un ritual de iniciación virginal pues ahí es el momento en que empieza a ponerse en peligro esa virginidad entonces yo creo que por esas dos vías se puede explicar esa coexistencia bajo el nombre de Artemis y dicho eso es que para los griegos como la la teología la hacían los poetas y los artistas no los filósofos esa contradicción no era tan tan chocante como puede ser para nosotros o como era para los filósofos griegos o después los apologistas cristianos que denuncian estas contradicciones como oiga esto es ilógico para un poeta lo importante es o para un artista lo importante es la coherencia narrativa o estética y entonces bueno pues yo creo que con esas tres dimensiones podemos tratar de entender si es cierto que los los del sur de Europa que estamos más acostumbrados a saber que la virgen del rocío es la misma que la de Lourdes aunque con diferentes nombres lo entendemos esto más intuitivamente que los del norte de Europa que le dan muchísimas vueltas y descubren el Mediterráneo en un que mejor dicho entonces muchísimas gracias Miguel ha sido un maravilloso comienzo con una diosa favorable exacto esperemos a un ciclo que esperemos que esté bien muchas gracias y enhorabuena de nuevo por la idea del ciclo y gracias por invitarme gracias aplausos 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 aplausos